Hola chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Les activo el micrófono para que puedan comentarme si es que me escuchan o no me escuchan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Sí, sí, se le escucha. Espero que todo bien. Que todo correcto. Vamos a ver, vamos a ver ahorita virtual. A que ustedes hagan el favor de poner presente química orgánica 2. Bien. Asistencia, excelente. A ver, ayer 9 no hubo clases, entonces pongámosle aquí. Y si han puesto presente, lo que me parece espectacular. Pongámosle aquí feriado nacional por el primer litro de la independencia. Listo. Y para quien lo puso presente, le doy poniendo presente yo. Sí, porque habrá personas que se olvidaron, no me pusieron, que son la mayoría. ¿Guardamos la asistencia? Perfecto. Y hoy, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a ver nuestra presentación de biopolímeros. Vamos a ver cómo están. Aquí el organeta, clases. Bien, hemos hablado de todo lo que es ADN, me parece que sí. Esto ya hablamos. Esto ya hablamos también, ¿no? La transcripción desde el DNA al RNA, o es algo que no habíamos hablado todavía con ustedes. Me parece que esto sí habíamos hablado. Bueno, creo que ya acabamos todo lo que es ADN, ¿verdad, chicos? De lo que ustedes recuerdan. Sí. Ya hablamos todo lo que es traducción, ¿no? Sí, esto me parece, sí. Sí, hablamos de esto totalmente. Resumiendo, sí, ya. Sí, esto ya está. Bien. Segundo, segundo gran capítulo, llamémosle así, de lo que son los biopolímeros, que se conoce como las proteínas. Algo bien, hemos empezado ya con esto. Cuando hablamos de biopolímeros, ¿de acuerdo? Pero bueno, está claro que ADN es, digamos, cada monómero del ADN es un azúcar, la ribosa, más un fosfato y, pues, la base nitrogenada, que son purinas o primirinas. El conjunto de esas tres estructuras. El conjunto de esas tres estructuras forma lo que se conoce como un monómero de la cadena del ADN, del RNA. Bien. segunda biomolécula o biopolímero a estudiarse, como ustedes ven en la presentación, se llaman las proteínas. Entonces, como hacemos siempre, primero les coloco una cantidad de lecturas, una cantidad de lecturas que ustedes deben cubrir, lo ideal sería que las cubran, ¿verdad?, durante todo el tiempo de este capítulo. Estamos hablando del capítulo 2 de la bioquímica de Strayer, el capítulo 5 de la bioquímica de Matthews y el capítulo 5 y 6 de la bioquímica de Matthews. Entonces, ¿profe, y dónde están estos capítulos? La respuesta es muy sencilla, la respuesta la encuentras tú aquí en el aula virtual, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner el tema de la clase de hoy, es las proteínas. Introducción, introducción a las proteínas. de Inés. Listo. Guardar cambios. Vale, y tú me dirás, profe, pero usted me dice que debo leer la bioquímica de Strayer, la bioquímica de Matthews. ¿Dónde encuentro eso? Te vas aquí al curso de química orgánica, en donde ves las palabras recursos. Aquí tienes acceso a los materiales del curso. Se te abre en una ventana independiente, ¿verdad? Se conecta con la Shattered Point de la universidad. Mira. Y aquí los tienes a las carpetitas. Entonces, aquí abres bioquímica de Matthews y encuentras todos los capítulos que te he pedido que leas de la bioquímica de Matthews. Te vas a la bioquímica de Strayer. Encuentras aquí, pues, en los capítulos que te pido que leas para esta parte de lo que es la bioquímica de Strayer, que es el capítulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, no olvides que si te quedas estudiando solo de las diapositivas, pues, tienes una información que es muy, muy, muy cortita, porque es del resumen, del resumen, del resumen, del ultra resumen, preparado para la clase. Y tú, como estudiante de excelencia que eres, no te vas a quedar con el resumen del resumen, sino vas a ir ampliando los conocimientos con el resto de lecturas que te coloco aquí, ¿no? Como tú ves, las clases al ser online, ¿verdad? Se están centrando más o menos en una hora, una hora diez, una hora quince, una hora veinte, una hora treinta, exagerando ya con preguntas, y, pues, se les deja un tiempo libre. O sea, no se, no termino las clases las dos horas como si se fuera presencial, porque eso de estar dos horas frente a la computadora, yo no le veo tan productivo que se diga. Entonces, lo que se les pide, ¿no es cierto?, es que completen este tiempo de trabajo, este tiempo de las clases, ¿verdad?, pues, tomando los libros que se les pide hacer la lectura y que hagan la lectura. A los compañeros que toman cálculos básicos con persona, pues, también se les dice, chicos, fíjate, las clases son una hora, una hora diez, una hora cinco, ¿no es cierto?, más o menos de mi reprovia estamos una hora quince, el tiempo que estamos conectados a, 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 a la plataforma de streaming, al Teams, y digo, bueno, ya está, si no hay preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión? De que usted, eh, tenga ese tiempo, ¿no es cierto?, parte de ese tiempo que también lo considere como si fuera su trabajo autónomo. Y siga leyendo, sigue leyendo los textos, esto lo encuentra siempre en la pestañita de recursos de la ola virtual, ¿te acuerdas?, entonces esto es parte, y es muy importante, de lo que es su estudio, ¿no? Bien, pues, hablemos de las proteínas. Si el capítulo de las, eh, del ADN te pareció súper interesante y dices, wow, qué bonito este capítulo, me gusta mucho, pues, esta parte de las proteínas te va a gustar más aún, ¿de acuerdo? Yo personalmente me gusta mucho más el tema de lo que son las proteínas, ¿por qué? Eh, porque estas tienen una cantidad de funciones que vamos, chicos, ya las vamos a ir describiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Trataremos de describirlo desde el punto de vista de un polímero, ¿sí?, describiendo los monómeros, etcétera, y de ahí tratándole de dar una introducción, porque recuerden, esto es una introducción hacia lo que va a ser su materia de bioquímica, aquí en la facultad. En bioquímica profundizan muchísimo más de esto, ¿no? Entonces, vean, de aquí de química orgánica, pues, salen como unas bases que yo considero interesantes, buenas, para después, eh, hacer bioquímica, después hacer biotecnología industrial, y eso, pues, ya les da a ustedes una competencia adicional en su formación de ingeniería química, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué me encanta a mí el capítulo de las proteínas? Porque estas moléculas, que en el fondo son heteropolímeros, tienen una cantidad de funciones que te asombras. Primero, ayudan a transportar y almacenan moléculas pequeñas. Ojo que estoy hablando a nivel celular, ¿no? A nivel celular, a nivel de nuestras células, ¿de acuerdo? Y me topo aquí una parte del brazo, por las células que están aquí, en lo que nosotros conocemos piel, ¿de acuerdo? Dice, transportan y almacenan moléculas pequeñas. Cuando me refiero a transporte, eh, quiero que pienses en la célula como en un sistema abierto, ¿sí? Imagínate que esta es la célula, como tal, al ser, eh, nosotros, eh, pues, un organismo de que tenemos un núcleo, aquí está el núcleo de células y aquí están, pues, todos los, los organelos y tanta cosa. Bien, para que una célula cumpla con su función, es decir, para que funcione, para que tenga vida, el sistema tiene que ser abierto fuera del equilibrio. Entonces, eh, tienen que entrar moléculas hacia la célula, desde el entorno hacia la célula, y deben salir moléculas de la célula hacia el entorno, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En cálculos básicos tú dices, esto es un sistema abierto, en cálculos básicos dos. Dices, esto es un sistema abierto porque entran moléculas y salen moléculas. Pero, para que eso suceda a nivel celular, necesitamos que aquí, en esta partecita de aquí, donde se da la entrada de las moléculas, suceda algo a nivel de la membrana celular. Y aquí, en esta partecita de aquí, donde se ve la flechita de la salida, suceda algo a nivel de la membrana celular, ¿sí? La membrana celular es una, digamos, una parte de la célula que es súper especializada. No cualquier molécula entra a la célula, no cualquier molécula sale de la célula, ¿vale? Eso tienes que tenerlo súper claro. Nuestras células son súper, 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 súper exclusivas para ver qué es lo que entra o qué es lo que sale. Igual te estoy hablando de la célula de una planta, o de la célula, o de una bacteria, o de un hongo unicelular, de una alga unicelular, ¿está bien? O sea, tienes que pensar de que esas, de que la entrada y salida de moléculas a través de las membranas celulares no es una cosa sencilla. Hay varios mecanismos para esto y esto lo estudian en la bioquímica. Pero, es gracias a las proteínas que están asociadas a la membrana celular, lo que pueden entrar y salir moléculas de nuestras células, ¿de acuerdo? El ejemplo más claro, ¿dónde está? Imagínate aquí, yo tengo aquí mi mano y me pellizco aquí haciendo... Entonces, se necesita transportar el impulso nervioso desde donde se da la acción del pellizco, ¿verdad? Que viaje por todos mis nervios, llega al cerebro y en el cerebro dicen, hey, te están pellizcando, te estás cortando, qué sé yo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transporta ese impulso nervioso, que es un impulso eléctrico en el fondo, ¿verdad? Es porque la membrana celular deja pasar por un instante iones sodio o iones potasio, ¿sí? Eso se llama la despolarización de la membrana. ¿Y cómo se transportan esos iones sodio o potasio desde o hacia nuestra célula? Es gracias a las proteínas que tenemos asociadas en la membrana celular. Entonces, como son iones de carga positiva, entran y salen y así se despolariza la membrana. Y es así como el impulso nervioso llega a mi cerebro en cuestión de microsegundos, ¿no? Apenas se da aquí el pinchazo en la mano, llega el cerebro. Ahí tienes el transporte, ¿de acuerdo? Otra idea de transporte. Por ejemplo, ya te he hablado de sodio de potasio, que es para impulso nervioso, entre otras cosas, que no es lo único. Comemos, nosotros comemos, somos heterótrofos aerobios nosotros, como organismos. Aerobios porque nuestro aceptor de electrones es del oxígeno. Y digo, cada vez que respiro, ¿verdad? El aire entra a mis pulmones, llega a nivel de mis alveolos pulmonares y ahí se da un intercambio gaseoso. El oxígeno por la presión parcial inunda o llena la hemoglobina, parte del glóbulo rojo, ¿no? Y cómo es lo que el oxígeno se, digamos, asocia a la hemoglobina para formar la conocida como oxymoglobina. Es gracias a una proteína. Y esos glóbulos rojos van llevando ese oxígeno hacia el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Y se reparte ese oxígeno por todo nuestro organismo. ¿Gracias a qué? A las proteínas que están en los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? A la mioglobina, a la hemoglobina. Y gracias al hierro que está asociado a la proteína que está en los glóbulos rojos, es lo que nosotros podemos transportar ese oxígeno desde nuestros alveolos pulmonares hasta, pues, todos los tejidos, ¿de acuerdo? Para que el oxígeno cumpla con su función. Más ejemplos de transporte. Así como te decía que somos heterótrofos aerobios. Aerobio ya te expliqué. Necesitamos como aceptor de electrones del oxígeno. Y heterótrofos significa que nosotros necesitamos moléculas de carbono, ¿verdad? Pues, para poder cumplir nuestros ciclos. Y es por eso que nos alimentamos de carbohidratos, nos alimentamos incluso de proteínas, ¿sí? Bueno, en los carbohidratos está el carbono que nosotros necesitamos. Y pues, uno de los principales moléculas que componen a los carbohidratos, que eso será nuestra tercera idea poderosa de los biopolímeros, es la glucosa. Aquí voy a dibujar una glucosa en términos súper esquemáticos. Ya vamos a ver por qué la glucosa se dibuja así como un, acá vamos, se dibuja así como un hexágono, que aquí tienes carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y por aquí le sale otro chico, otro carbono acá. Aquí está el carbono 6 de la glucosa. Para que esta molécula entre a nuestras células debe estar en forma de glucosa 6-fosfato. O sea, que en el carbono 6 haya metido un fosfato. Mira, aquí simbolizamoslo con este rombito al fosfato. ¿De acuerdo? La glucosa solita no entra a las células. Ojo, la glucosa solita no entra a las células, sino que debe estar en forma de glucosa 6-fosfato. ¿Y cómo entra esa glucosa 6-fosfato a nuestras células? Para empezar ahí los ciclos, las reacciones celulares, el metabolismo, lo que se conoce como catabolismo, es pues gracias a las proteínas. Las proteínas que están asociadas a nuestra membrana celana. Dice, transportan y almacenan pequeñas moléculas. ¿No es cierto? Transportan y almacenan pequeñas moléculas. Se me cortó, parece. ¿Están todavía ahí, chicos? Parece que mi internet colapsó y se murió. ¿Qué fue lo último que dije antes de que se corte? ¿Qué me escucharon? Y iba a empezar con la parte del almacenamiento. Del almacenamiento, ¿no es cierto? Moleculas que se almacenan. Por ejemplo, digamos que en nuestro caso necesitamos para nuestras rutas metabólicas 100 unidades de glucosa, por decirte algo, ¿verdad? Pero nosotros que somos súper golosos y nos encantan las salchipapas o las menestras, qué sé yo, ¿no es cierto? O comernos arroz con fideo y un pancito, ¿verdad? Pues no nos consumimos, o sea, no consumimos la ciencia y no nos comemos mil moléculas de carbohidrato. El cuerpo dice, a ver, un ratito, pero si yo solo necesito 100, ¿qué hace esta señorita, este caballero comiéndose mil? Dice, bueno, no importa. Almacenémosles. Almacenémosles y pues es cuestión de volverles a unir a esas glucosas que ya se separaron, volverles a unir. Y pues para volverles a unir necesitas, ¿no es cierto? Pues proteínas que se conocen como enzimas para que se puedan volver a juntar, ¿de acuerdo? Ahí estás pues almacenando moléculas pequeñas porque estás juntando nuevamente las glucosas para formar algo llamado glucógeno. El mismo almacenamiento, por ejemplo, el oxígeno que va en la sangre. Si es que el hierro estaría, se mantuviera como hierro dos más, el oxígeno entra, es transportado y sale. Pero en esa fase en la que es transportado, podrías pensar de que una molécula almacena otra que es más pequeña. Es gracias a la conformación de la proteína. Si es que el hierro se transforma de hierro dos a hierro tres por una oxidación, pues el oxígeno se asocia al hierro tres y no le liberas ni volviendo a nacer. Tienes que degradar toda esa proteína pues para poder liberar ese oxígeno, ¿sí? Ahí tienes entonces funciones de transporte y funciones de almacenamiento de moléculas más pequeñas. ¿Qué más hacen las proteínas? Están entre, participando o forman parte, ¿sí? De lo que es organización estructural de células y de tejidos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es que logramos contraer los músculos? ¿Verdad? Abrir la mano, contraer los músculos del antebrazo o yo mover así el codo, ¿no es cierto? Y pues contraer este músculo, poder caminar, incluso es gracias a un grupo de proteínas que están ahí, ¿de acuerdo? Actinim y miocina, que ya las mencionaremos más adelante también. De pronto que te vas a pegar tú una, una carne, dices, no, pues es que voy a hacer una parrillada porque mi abuelo cumple años, ¿verdad? Y voy a invitar solo a tres personas porque soy responsable de la FOR y no quiero ser parte de la cadena de transmisión de la COVID. Armas la parrillada con cinco personas en tu casa y pones las carnes ahí, ¿no es cierto? A la parrilla. ¿Qué te estás comiendo? Proteínas. Así sea pescado el que haces de la parrilla, o haces pollo, o haces vacuno, o haces res, o haces, que digo, cerdo, te estás comiendo proteínas. Músculos. Los músculos son proteínas. Actinim y miocina cualquier cantidad, ¿no? En la respuesta inmunitaria, recordarán ustedes de que se habla mucho de que las vacunas de la COVID activan el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Y que llegan, pues, los linfocitos, de que llegan, pues, y cada uno de estas como figuritas que nos hablan los epidemiólogos, ¿no? Se ha despertado el sistema inmunitario. Aparecen, ¿no es cierto? Pues anticuerpos que combaten a las spike protein del coronavirus, ¿no? Entonces, estas, algunas son células y otras son moléculas como tal, están basadas en proteínas, fíjate, ¿sí? La coagulación de la sangre es gracias a que tenemos proteínas aquí, ¿verdad? Entre otros muchos de lo que es estructura y tejidos celulares, ¿de acuerdo? Todas las reacciones que se están dando dentro de nuestro organismo, sin excepción, son reacciones mediadas por enzimas. ¿En qué se diferencia una enzima de una proteína? Básicamente, en la acción. Una proteína como tal no necesariamente tiene capacidades catalíticas en participar de una reacción química, mientras que las enzimas sí, las enzimas son proteínas que tienen capacidades de catálisis. Y esos son otro de los, entre otros muchos, de la parte estructural y de los, y de los tejidos, para lo que funcionan las proteínas, ¿no? Seguro que tú has visto a tu abuelo o tu madre o yo no sé, ¿no es cierto? Aquí dicen, no, es que yo me estoy haciendo viejo y me van saliendo arrugas en la piel, ¿verdad? Para hablar de un tejido, ¿sí? Esto de las arruguitas en la piel es la cantidad de colágeno y qué tan hidrolisado tengas el colágeno en tu, en el contorno de tus ojos o aquí en la frente o acá abajo en la papada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es otra proteína, ¿vale? Ahí lo tienes. ¿Y qué más hacen las proteínas, sí? Bueno, esto es de lo que te hablo. Hay un tipo especial de proteínas que se las conoce como enzimas, ¿sí? Y que son los catalizadores de las reacciones bioquímicas, de todas, todas las reacciones bioquímicas, sean catabólicas o sean anabólicas, que se producen dentro de nuestras células, dentro de nuestros órganos, dentro de nuestros tejidos. Todos, sin excepción, son mediadas por enzimas, todas, todas sin excepción. Entonces tenemos que estar fabricando constantemente enzimas, ¿no? Estamos fabricando constantemente proteínas en nuestro cuerpo. Más funciones, creo que ya no tengo más funciones. Tres funciones fundamentales. Transporte, almacenamiento, organización estructural y pues la parte de catálisis, ¿no? Con estas proteínas especializadas conocidas como enzimas. No profundizo mucho porque de esto se puede hablar clases enteras, a lo menos lo que es enzimas, pero esto ya aprenden ustedes a sacarle la cinética de las enzimas, hacer cálculo con las enzimas, distintos modelos de consumo de sustrato aplicando enzimas. Para eso ya te digo, tienes bioquímica y tienes biotecnología industrial, que está dentro de tu, de la malla, ¿no? Bien. Como hablamos de ADN y el ADN, así empezó la clase de hoy día. Es un heteropolímero, claro, porque las unidades de repetición no son las mismas, correcto, ¿sí? En el caso de las proteínas, perdón, las partes de piezas se conocen como aminoácidos. Es la única molécula en la cual tienes tú, ¿no es cierto? Pues dos grupos orgánicos funcionales que son súper importantes. Una amina y un ácido. Y aquí lo tienes, ¿no? Mira. Es la única molécula en la cual sobre la misma molécula tienes una amina, de ahí su nombre amino, de ahí su nombre amino, y en la misma molécula tienes un ácido carboxílico, aminoácido, de ahí su nombre, ¿no? Aminoácido. Si tú le dibujas por acá, fíjate, aquí está la parte amina y acá está la parte ácido, ¿de acuerdo? Todos tienen exactamente la misma estructura. Aquí está la parte amina y aquí está la parte ácida, ¿vale? El amino y el ácido están sobre un carbono que se le denomina carbono alfa. Fíjate, todos los aminos y ácidos están sobre un átomo de carbono que se le denomina carbono alfa. Profe, ¿y por qué se llama carbono alfa? La respuesta es sencilla, ¿no? Porque es el átomo de carbono que al tener cuatro sustituyentes distintos, pues presenta propiedades ópticas, ¿de acuerdo? Porque es la base para la formación de lo que son las proteínas. Es la esencia de las proteínas que tenga ese carbono alfa. Y como te mencionaba antes, este carbono tiene cuatro sustituyentes diferentes. Por un lado la amina, por otro el ácido, un hidrógeno y una cadena lateral R. Y una cadena lateral R. Ese es un aminoácido. Un ácido por un lado, una amina por el otro, un hidrógeno y un radical R. ¿De acuerdo? Ve el nombre de aminoácidos. ¿Cómo se diferencia un aminoácido de otro? Pues sencillo, por la cadena lateral R. Pues muy, muy facilito, por la cadena lateral R. Aquí en este ejemplo, fíjate, tenemos la valina que nos dice, pues, de que el sustituyente es un sec, ¿no es cierto? ¿Sí? Este carbón está unido por dos más. Es un secpropilo, podríamos decir. O un isotropilo, ¿no? Ya está. Y esa es la diferencia entre los aminoácidos. La cadena lateral R. Esta cadena de aquí. Porque todos los aminoácidos tienen exactamente lo mismo. Ácido carboxílico por el un lado. Amina por el otro lado, un hidrógeno en el carbono alfa y un radical R. Permítame un segundito, me tomo un poco de agua. A su gusto le decían a María José que estas clases de las dos de la tarde, a veces es un poco especial porque yo terminé de almorzar con mi hija y a veces me suele dar un poco de del alimento que te va cogiendo en plena clase. Así que quizá les presento mis disculpas, chicos, por los, por estos, por esta pausa y este vasito de agua y los dos tesos. Bien. Otra de las cosas que a mí me parecen súper interesantes es que el instante en que tú tienes estos dos grupos funcionales, desde el ácido carboxílico y el grupo amina sobre el mismo carbono, las influencias del pH sobre la carga que tiene el aminoácido va a ser, pues, súper interesantes. ¿De acuerdo? Y es así como se les puede separar a los aminoácidos por el pH. ¿De acuerdo? En función del pH, pues, podrás tener formas iónicas del aminoácido como también podrás tener formas no iónicas o formas en las cuales las cargas positivas y negativas del aminoácido estén balanceadas. Esa forma en la cual, ese pH en el cual la carga positiva y negativa del aminoácido está balanceada, o sea, que no es ni positivo ni negativo, sino que se encuentra, y tú balanceadas las cargas, se llama suiterión. Y aquí te lo pongo, ¿no? Es un aminoácido, pues, que tiene balance en sus cargas y se llama el suiterión. Y esto se da a pH neutral. ¿Sí? pH neutral es como ya tienes balanceadas esas cargas, ¿no? Lo que es el pH 7. ¿Sí? Entonces, ideas que te deben quedar de este diapositivo de los aminoácidos. Uno. Todos los aminoácidos tienen un carbono que se denomina carbono alfa. Bien. Ese carbono alfa tiene cuatro sustituyentes que deben ser distintos. Amino por un lado, ácido carboxílico por otro y el hidrógeno. Y es la cadena lateral R la que le da la identidad a cada uno de los aminoácidos. ¿Vale? Los aminoácidos, por ser moléculas que sobre el mismo átomo de carbono tienes un grupo amina y tienes un grupo carboxílico, estos, pues, la influencia que tiene el pH sobre estos es muy grande. Muy, muy grande. ¿Sí? Y, pues, cuando tienes balanceadas esas cargas, tanto las positivas como las negativas, se llama que el aminoácido está en su forma de suiterión, cuando el pH es negativo. ¿De acuerdo? Bien. Este famoso carbono alfa que les mencionaba yo antes, en la cual tú tienes el grupo amina por un lado y el grupo carboxílico por otro, un R, que son distintos de R's, y un hidrógeno al tener cuatro sustituyentes distintos, pues, se sabe de que los aminoácidos son moléculas ópticamente activas. Los aminoácidos son moléculas ópticamente activas, y así como tienes un L-aminoácido, vas a tener un D-aminoácido, con giro dextrógido y giro levógido. Pero eso es la L y la D, ¿no? Pero tú me dirás, a ver, profe, entendámonos, ¿cómo es que gira la molécula, pues, para tener L o D? ¿Qué se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha? Yo te digo, no. Lo que sucede es la desviación del haz de luz. Si la desviación del haz de luz que influye sobre las moléculas se desvía hacia ángulos positivos, se llama, pues, el dextrógido, ¿no? En cambio, si la desviación del haz de luz se va hacia ángulos negativos, es levógido, ¿vale? Esta es la primera idea que te debe quedar. Y es así de que tienes dos posibles designaciones, L-alanina o D-alanina, ¿de acuerdo? Los compuestos que son, que están presentes en la naturaleza para formar las proteínas, que son estos aminoácidos, es los que tienen la conformación L o D. No, es alfa, D, y duco, no. L, ¿sí? En el caso de los aminoácidos, es la L, ¿sí? Es la L. Aquí se les diferencia, en los dibujos se les diferencia, porque, por ejemplo, el L, ¿no? ¿Cierto? Fíjate dónde tiene el metano dibujado a la izquierda, mientras que nos dé, está dibujado este grupo hacia la derecha, ¿no? Así es como tú les identificas, dibujado a la derecha y a la izquierda. Pero vistos en el laboratorio, escoger el polarímetro, enfocarle, ¿verdad? Así, enfocar con el polarímetro y decir, ah, mira, desviación hacia ángulos positivos, levógido. Desviación del haz de luz hacia ángulos negativos, dextrógido. Pare de contar. ¿Recuerda? Esta es una de las cosas interesantes de los aminoácidos, ¿no? Ah, bien. Entonces, aquí lo que nos queda es describir, hablar, diferenciar, si esas son buenas palabras, los vitaminoácidos, que se conocen como aminoácidos esenciales, ¿de acuerdo? Quiero que sean observadores en tres cosas. Primero, el nombre completo, en este caso es alanina. Luego, cada uno de estos nombres tiene una sigla de tres letras, ala. Esto es fácil, ¿no? Alanina. Mientras que o se designa con una letra a. ¿De acuerdo? Fíjate, arginina, que sería el otro nombre del aminoácido, ¿sí? Tienes tres letras, A, R, G, y, pues, el texto que buscan sería también la R, ¿de acuerdo? Como vas a ver en las siguientes diapositivas, todos los aminoácidos tienen pintado en azul, el ácido, el carbono alfa y el amoníaco. Y tienen un hidrógeno, todos, sin excepción, todos. Lo que cambia es la cadena lateral, lo que cambia es la cadena lateral. Entonces, la cadena lateral está referida al nombre. ¿De dónde sale el, cómo es esto, el nombre del aminoácido? Pues, de esa cadena lateral. Entonces, el más chiquitito es la alanina, cuya cadena lateral es el CH3. Luego, arginina, cadena lateral, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco, cinco posiciones, seis posiciones de entrecarbonos y nitrógenos. Y ahí tienes la arginina, A, R, G o la R, ¿vale? También otra cosa que es interesante, divino los aminoácidos, es, más o menos, es que está ionizable o no ionizable. O si es que es hidrofílico o lipofóbico, o si es que tiene características ácidas o características básicas. ¿Quién? La cadena lateral, R. Entonces, si vemos alanina, por ejemplo, yo veo la cadena lateral y digo, esto es un metil. No hay nada especial. Esto es hidrofílico, hidrofóbico, hidrofóbico completamente. O sea, no le va a gustar el agua a la cadena lateral, R, de la alanina. En cambio, si tú ves la cadena lateral, R, de la arginina, ¿vale? Tú dices, mmm, la cadena está completamente distinta. Esta, al tener las aminas ahí, yo estoy segurísimo de que eso es pH básico. Totalmente, ¿no? Y la polaridad de la arginina, mmm, le veo un poco alta. ¿A qué me refiero con polaridad alta? Ahora, todos estos grupos, ¿no es cierto?, de nitrógenos que están aquí en el centro. Estos son, acuérdate que el nitrógeno tiene electrones libres no combinados. Y eso, pues, le da toda su, no toda, sino una buena parte del, así se explica de una buena forma, la reacción que te da el aluminio. Entonces, tienes aquí arginina. Mira, anda prestandole atención a los nombres y a las tres letras, a la y la A mayúscula. Mira, aquí tengo ya los ácidos. Asparragina, bueno, esto no es ácido, esto es amida, con D. Sí, asparragina, A, S, N, N. Luego tengo ácido aspartico, A, S, P, D, el nombre, ¿no? Luego tengo cisteína, cis, o la letra C. Esta cisteína es súper interesante, porque si le ves que tiene aquí este azufra que habría metido, este azufra le encanta formar puentes. Y eso es, bueno, eso es cosa interesante para ciertas cosas, pero otras no es tan bueno, porque es polimérico. Entonces, al azufra lo que le encanta es consumir gente. ¿Qué estoy diciendo? No, no. No al azufra, sino al azufra. Al azufra lo que le encanta es formar puentes. Al azufra lo que le encanta es formar puentes, puentes de sulfuro. Y esto se ve en las proteínas que le da rigidez a las proteínas que está formando eso. Eso explica por qué las uñas, que es proteína, ¿no es cierto?, son duras. ¿Por qué son duras, profe? Porque se han unido entre sí los átomos de azufra de los aminoácidos que forman la proteína de la persona. ¿Vale? Aquí tienes histeína, que es la que te digo, la que te forma estos puentes de sulfuro, que le da más rigidez al albiopolímero. Tienes glutamina, GLNQ, que es una amida también. Glutamina. Tienes glicina, este es el aminoácido más chiquitito que hay. Y al tener dos sustituyentes iguales, es el único que no presenta propiedad óptica. Tienes la histidina, ISH, ¿sí? Que ahí tienes un heterociclo y está marcado en color blanco por ser modificador del pH, o sea, por tener influencia sobre el pH de la solución. Al ser nitrógenos, pues acuérdate, los nitrógenos siempre te llevan hacia la parte básica. Esto es glicina, esto es histidina, isoleucina, eleucina, ile y mayúscula para la isoleucina, y leu, L mayúscula para la leucina, son dos aminoácidos no polares totalmente, ¿no? No polares. Y el uno está formado por el secbutilo, que es el caso de la isoleucina, y el otro está formado por el isobutilo, que es el caso de la leucina. Aquí tienes lisina, que es lis de una K, o metionina, el met. Este es otro de los aminoácidos que tiene en muchos puentes de, otro de los aminoácidos que tienen azufre, si tú le ves, pero este azufre no forma puentes de sulfuro, así como lo hacía la cisterina. El único aminoácido que te forma esos puentes de azufuro es la cisterina, ¿vale? La metionina, ¿no? O fenilalanita, alanina, H, P, H, E, o F mayúscula. Esta fenilalanina es conocida, ¿no? Por ser no polar la cadena R, ¿no? Fenilalanina. Polina es el único aminoácido que está ciclado, ¿sí? Que forma aquí como un ciclo, ¿no? Mira, forma aquí como un pentágono, ¿sí? Ya lo tienes, es el único que te hace esto, que hace que la cadena lateral reaccione con el amoníaco, ¿no? Con el amonio, con la amina, con la amina que tiene ahí la polina, ¿vale? Serina, aquí ya estamos con los OHs, estas forman puentes de hidrógeno, pero vamos, les encanta estar en el agua, ¿no? La serina es ser, una S, la treonina, T, H, R, o una T mayúscula, ¿sí? Y aquí me da el metanol como si fuera una, una cosa sencilla, ¿no? Bueno, serina, treonina, triptofano, triptofano, ahí no sé si te acuerdas de las estructuras de las pirinidinas, o de las purinas de los, de los, de las cadenas del DNA, no son iguales, evidentemente, pero tienen por ahí una base muy interesante. Y, eh, pues, la tirosina, T, Y, R, y la diámena, la verdad, pues no podemos que tienen un H intermedio en su cadena. Aquí estamos comparando a la valina y el ácido glutámico. ¿Sí? ¿Qué valina y ácido glutámico? Ya, pues, no. Tendríamos que poner dos carbonos acá, ¿sí? Oh, complicado, está complicado, gente, esto. Ya. Hacia el glutámico y ya las tenemos, ¿no? Entonces, eh, estos son las 20 piezas. Estos son las 20 piezas y se las conoce, se las debe conocer por sus tres denominaciones. El nombre completo, a la mina, el nombre es, eh, abreviado, A-R-G o A-A-LA, ¿sí? Y, eh, la letrita, ¿no? A la mina E-A, en este caso, en el sándwich este, ay, ¿cómo se llama ahí? La, arginina, no sándwich, sino este largo sustituyente, ¿no? Alanina, arginina, asparragina, ácidos pérticos, histeína, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, glicina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina, y, pues, valina, ácido glutámico, que son todos los aminoácidos esenciales. ¿Por qué se denomina? Aminoácidos esenciales. La respuesta es sencillísima. Porque, eh, nosotros tenemos que recibir estos aminoácidos esenciales por dieta. Lo que nosotros hacemos es tomar los aminoácidos esenciales y transformarlos nosotros, en nuestras células, en proteínas. ¿De acuerdo? Como les había dicho inicialmente, es un biopolimero cuando lo puedes hacer dentro de una célula. Si no lo haces dentro de una célula, pues, problema. Ya. Glutárico. Clasificación. Se les clasifica dependiendo de la cadena lateral R. Así, los que tienen cadenas laterales alifáticas, es decir, son hidrofóbicos, glicina, lanina, valina, alucina, y solucina, prolina. Las que tienen azufre en sus cadenas laterales son dos. Ah, no, cuatro. Serina, cisteína, treonina y metionina, las que tienen hidróxido o azufre. Las de azufre son serina y cisteína. Treonina y metionina, ya te digo, son sin azufre. O, los aminoácidos que tienen en cadenas laterales como aromáticos, fenilalanina, tirosina, tristófano, o los que en aminoácidos básicos, ¿no? Los que son de pH básico. La cadena lateral es de pH básico. Es decir, cuando lo pones en el agua, te dan pH sobre 7, son histilina, lisina y virginina, ¿sí? Y también tienes aminoácidos y sus sales, ¿vale? Que puede ser el ácido spártico, el ácido glutámico, asparragina y la glutamina, ¿vale? Entonces, te pido que te aprendes de memoria todos los nombres de los aminoácidos, todavía no. De eso se encarga la profesora, la maestra de bioquímica, y luego en biotecnología. ¿De acuerdo? Así que ojo con esto, chicos. Bien. Aquí les he puesto una tablita de todas las propiedades, ¿no es cierto? Que, pues, para esta tabla les parecen asombrosas de los aminoácidos. Como tú ves, tienes aquí el nombre y la abreviación, ¿vale? Tienes un KPA, tienes un KPA para el nitrógeno, y tienes un KPA. ¿Sí? Bien, aquí tienes los cuatro, los cuatro KPAs. ¿Verdad? ¿Qué significa el KPA? La, la acidez o basicidad que tendría el aminoácido, todo el aminoácido. Así que, acuérdate que, que en eso de tener, sobre el mismo carbono, una amina y un ácido carboxílico, le da características únicas a esta, a esta molécula. Bien, acá están puestas las abreviaciones, que ya las habíamos, que ya las habíamos mencionado, ¿sí? Y dice, parte del grupo de control, de que el grupo de control es este uno. Y se lleva, cada uno de nosotros, nuestras canicas. Mira, aquí está el KPA. Bien. Y también tenemos un KPA, para lo que es la cadena principal, la cadena lateral de nuestro aminoácido, ¿no? El residuo es considerado todo menos la amina, el ácido carboxílico y el hidrógeno, si no es de la cadena lateral R. ¿Sí? Y cuánto encuentras de cada uno de estos aminoácidos, en cada uno de las proteínas, pues las tienes aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el más abundante, ¿cuál es la alanina? Sí, la más abundante es la alanina. Y ya está. Básicamente eso, ¿no? Las propiedades en KPA, te dice la acidez, la acicidad, solo cuando, dependiendo del pH, tienes presencia del, del ácido carboxílico, o cuando tienes la presencia, se acentúa la carga del, del amonímero, ¿no? Y aquí está la carga de la cadena, cadena lateral. ¿Sí? Ya. Entonces, de esta manera, están descritos los monómeros, de estos biopolímeros, conocidos como proteínas. ¿De acuerdo? Son monómeros mucho más sencillos que los del ADN, porque el ADN necesitas tres partes, para robar un monómero de la cadena. Necesitas la, la cadena como tal, el azúcar, el fósforo, y la, y la pirimirina o purina, en el caso del DNA. En el caso de acá, de los aminoácidos, de las proteínas, es suficiente saber con, de que sobre el mismo carbono, sobre el carbono alfa, tengo una amina, sobre el carbono alfa, tengo un ácido carboxílico, es que estén sobre ese carbono alfa, significa de que ese carbono alfa, tiene cuatro sustituentes, que son completamente diferentes, y, pues, lo que diferencia, a un aminoácido de otro, es, las cadenas laterales. Todos tienen nitrógeno, en su carbono alfa, todos tienen carboxilato, en su carbono alfa, lo que les hace diferentes, es esa cadena lateral, y R. Ya, entonces, descrito, ¿cuál es el monómero? de estos polímeros, llamados proteínas, o también enzimas, tenemos que hablar del enlace, del famoso, ultra y conocido, enlace peptídico, ¿sí? Acuérdate que en el caso de ADN, y RNA, se va armando la, la filita, con, cuando unías el azúcar, con el fosfato, el azúcar con el fosfato, en la posición 3-5-3-5-3-5, ahí se va formando, ¿no? En cambio aquí, como forma la proteína, cuando se reacciona, un aminoácido con otro, ¿sí? Mira, aquí tienes un aminoácido, aquí está el carbonófano, va a reaccionar, el grupo carboxilato, de un aminoácido, con el grupo amina, del otro aminoácido, y pues la reacción, tampoco, te da mucha vuelta, el grupo carboxilato, tiene carga negativa, y pues el grupo amina, tiene carga positiva, positiva, con el negativo, se atraen, y pum, aparece aquí, el enlace peptídico, ¿no? Cambia la configuración, esto está en SP3, y tú le ves, bueno, este no, porque tienes doble enlace al oxígeno, pero este de acá está en SP3, ¿sí? Y el instante en que reacciona, pues, pierde una molécula de agua, como tú lo ves aquí, pierde una molécula de agua, como tú lo ves aquí, esto sería equivalente a lo que es este, growth polymerization, ¿no? Y pues se forma este enlace de aquí, que está negro, 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 si tú lo ves aquí, está negro, negro escrito, que se le conoce como enlace peptídico, y este recuadro azul que le contiene el enlace peptídico, se ve de que ha cambiado la hibridación, y pues en el enlace peptídico, es un enlace peptídico totalmente plano, ¿vale? Así va reaccionando, amina con ácido, amina con ácido, amina con ácido, y tienes, brum, cadenas largas, largas, largas de los aminoácidos, siempre con la pérdida de una molécula de agua, ¿no? Si tú ves esta reacción de acá abajo que te he colocado, ¿hacia dónde está favorecida la reacción, si tú lo ves? ¿Hacia dónde está favorecida la reacción? O sea, es decir, ¿hacia dónde está la flecha con mayor intensidad? ¿Cuándo partes del enlace peptídico, que es esto que tú ves aquí? ¿Sí? Y es más fácil romperlo. ¿De acuerdo? Por cualquier procedimiento, es más fácil romperlo. Esa es la reacción que si tú le ves esta flecha, está como más grande, más gorda, que se conoce como reacción de hidrólisis, y es, pues, agregando una molécula de agua, ¿no? Lo que se desestabiliza en el enlace peptídico, se rompe por aquí, y al romperse, pues, tienes, ya sé, para la contena totalmente desnaturalizada. Miertas que, pues, si tú ves esta flechita de acá, está menos pronunciada, significa de que termodinámicamente es más difícil, pero para formar el enlace peptídico, necesitamos de una célula, y eso, pues, solo sucede, solo puedes fabricar proteínas, así como solo puedes fabricar ADN dentro de una célula. No los puedes fabricar afuera, ¿de acuerdo? Esto que te quede súper, súper claro. Para tener una estructura que se digne llamar proteína, para tener una estructura que se digne llamar ADN o RNA, necesitas que esto se construya dentro de una célula, no hay más que hablar. Bien, entonces, como tú ves, las cadenas de las proteínas van a tener un lado que se le denomina el terminal N, el N terminal, ¿sí? Que es donde inicia la proteína, y va creciendo, y cuando ya ha alcanzado el peso molecular que ella necesita, pues, el último que se coloca es el carboxilato, ¿sí? Entonces, las proteínas van desde el N terminal hasta el C terminal, mientras que el polímero del DNA, del RNA, va desde el 3 al 5, el 3 al 5, 3' 5', 3' 5', 3' 5', es así como se va uniendo. En el caso de las proteínas desde el N terminal, que es donde empieza, y el C terminal, que es donde termina, ¿vale? Entonces, fíjate, el enlace peptídico son estos de enlaces planos, si tú lo ves aquí, el enlace peptídico es del enlace plano, que se va formando, se va formando, se va formando, de tal forma que lo que va quedando son los residuos de las proteínas, mira, aquí tengo, aquí tengo, pues, cuatro, tres enlaces peptídicos, cuatro residuos de aminoácidos, ¿sí? Entonces, y aquí está el N terminal, mira, aquí empieza la proteína, te lo voy a marcar de otro color, en azul está bueno, mira, aquí está el N terminal, y este es, pues, del cuerpo de la proteína, todo lo que te estoy marcando aquí, bueno, de esta secuencia de aminoácidos, ¿no? que involucra los enlaces peptídicos, y es así como se va formando la proteína, si tú quieres, escribir, ¿cómo se llama esta, 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 bueno, estas no es proteína, si no sería, este sería un polipéptido, ¿no? Polipéptido, porque tiene, pues, solo cuatro unidades, ¿no? Sí, alanina, glicina, ácido glutámico, y glutamina, ¿sí? o si no les puedes utilizar las letras asociadas al nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué un conjunto de aminoácidos no es proteína? Porque para que este conjunto de aminoácidos se considere proteína, o peor aún, encima, necesitas que en función, que esto funcione, si el conjunto de estos cuatro aminoácidos funcionan, bien, genial, es una proteína, pero, si no tienen función, pues, no se les considera proteínas, ni enzimas, se les considera péptidos, ¿sí? Se les considera péptidos, y ya lo tenemos, ¿verdad? Los, polipeptidos, pues, son polianfolitos, es decir, dependiendo del nivel de pH, que tú tengas, ¿no es cierto? Mira, este mismo ejemplo, ¿sí? Este es un tetrapéptido, porque son cuatro residuos de aminoácidos que se han juntado para formarse, ¿verdad? Este mismo ejemplo de acá, mira, la E, la G, la A, y la K, ¿sí? Si lo vemos aquí, pues, aquí está la E, la G, la A, y la K, bueno, el N terminal y el carbono terminal, dependiendo del pH en el que se encuentre, fíjate, pues, a pH bajo, tienes pH 2, pero si va subiendo el pH, llega hasta pH de menos 2, y ya, oiga, profe, ¿y esto de qué es importante? Saber de qué, de qué, pues, tengo estas, de que en función del pH tienen distintas cargas los aminoácidos, así como en este tetrapeptido, ¿no? Es muy sencillo, así se pueden separar y se pueden identificar las proteínas, chicos. Tú coges la proteína, y te interesa saber qué componentes tiene esa proteína, pues, les va separando a celos, abres la proteína y vas separando a los aminoácidos, y después los clasificas, o a los grupos de aminoácidos, y después los clasificas por su peso, por su peso atómico, y eso se llama secuenciación, ¿sí? Son polianfolitos, es decir, dependiendo del pH en el que estén, pues, tienen distinta carga, no la misma molécula, pero mira, va teniendo distinta carga, esto permite separarles, esto permite estudiarlos, ¿sí? El enlace peptídico está súper estudiado, es por eso que tengo aquí las diapositivas, ya te da hasta cuántos ángulos tienes alrededor del átomo de carbono que ha formado el enlace peptídico, cuántos ángulos tienes alrededor del átomo de nitrógeno que formó el peptídico, ¿por qué están, por qué son planos? Pues, porque ha cambiado la hibridación, es de CP2, esto de aquí, y así tienes, pues, sobre el enlace peptídico, pues, orbital spin, enlazantes y entre enlazantes, y esa es la clave de la, de la, ¿cómo es esto? de la, de la, la estructura que tienen las proteínas, ¿no? O sea, unir los monómeros, ese enlace de unión entre monómeros es súper especial, ¿por qué? Porque se denomina enlace peptídico, la unión de, de dos aminoácidos, ah, ojo, cuando están solos, se denominan aminoácidos, mira, aquí me ejemplo, ¿verdad? En el que, cuando te hablé del, 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 del enlace peptídico, aquí me ejemplo, cuando está así solita, esta se llama glicina, y es aminoácido, cuando está solita, esta de aquí se llama alanina, y es aminoácido, cuando están solitos, cuando no han reaccionado con nadie, ¿de acuerdo? El instante en el cual, se empiezan a formar los enlaces peptídicos, ¿sí? Lo que quedó del un aminoácido, que sería, mira, esta partecita de aquí sería, el residuo del un aminoácido, y aquí estaría, esta partecita de acá, fíjate, del otro aminoácido, ¿sí? Todo esto es enlace peptídico, ahí se les conoce como péptidos, del nombre, ¿no? Enlace peptídico, cuando están separados, sin haber reaccionado, se les conoce como aminoácidos, cuando están juntos, es decir, cuando ya han reaccionado, y formado el enlace peptídico, lo que queda, qué feo son estos, pero las que no participan, las partes de las moléculas, que no participan en el enlace peptídico, se denominan péptidos, ¿sí? O residuos de los aminoácidos, ¿vale? Acá también esto, mira, volvemos la pluma, ya, estos que te estoy marcando ahí en color rojo, son los residuos de los aminoácidos, ¿verdad? No son aminoácidos como tal, sino son los residuos de los aminoácidos, ¿verdad? Residuo de glicina, de ácido hidroutámico, y de alanina, que tú los ves ahí, ¿de acuerdo? No está por demás decirles, de que el número de enlaces peptídicos, que se forma, es N-1, el número de aminoácidos, que tiene tu molécula, ¿no? Listo. El enlace peptídico, fue una de las cosas más estudiadas, súper, súper estudiadas, por este buen amigo, Linus Pauling. Estoy seguro que ustedes han escuchado, de Linus Pauling. Este caballero, además de ser el papá, de la electronegatividad, pues estudió lo que es la estructura, y la conformación, la modernización, de los enlaces peptídicos, y él decía, a ver, el enlace peptídico, es un enlace plano, como tal, ¿no es cierto? Y pues, alrededor de este carbono alfa, verdad, que se, que ha quedado aquí, entre los dos planos, tengo yo dos ángulos de rotación, el fi y el si, el teta, me parece que es este, y el, no, este es el ángulo, el fi y el si, pero no, bueno, fi y si, y si yo, pues, determino esos ángulos, pues puedo modelizar, o puedo encontrar el modelo, de la proteína, que a mí, me dé la gana. Esto es Linus Pauli, 1950, ¿de acuerdo? Que se trataba de predecir la estructura de las proteínas, ¿verdad? Porque es gracias a que ese conjunto de péptidos se han unido, y esa unión de todos los péptidos, tengan funciones, y funcione para algo, es lo que esa molécula puede denominarse proteína, mientras no tenga función, eso es un polipéptido, ¿estamos de acuerdo? Bien, más cosas del enlace peptídico, es bastante estable, lo cierto, ya les expliqué esto, de que la termodinámica favorece la hidrólisis del enlace peptídico, y para formarse un enlace peptídico, tenemos que hacerlo mediados por una enzima, dentro de la célula, porque fuera no hay como, ¿de acuerdo? Esto ya creo que les conté, que es termodinámicamente favorable a romperse, el delta G de formación es más 10 kilojus por cada mol, que es lo mismo, dices chuta, delta G positivo, no, esto significa que es un proceso no viable, ya que pena, no puedo hacer proteínas por fuera, lastimosamente, por más de que nos esforcemos, hagamos todo lo que queramos, chillemos, patalemos, saltemos, no se puede hacer proteínas por fuera de una célula, chicos, definitivamente no hay como, igual que el ADN, ¿no? Igual que el ADN, que a ti te quieran vender estos complementos proteínicos, y que te digan, tómate esta proteína, te están vendiendo las partes y las piezas, así de sencillo, tus células son las que se encargan de formar proteína, con esas partes y piezas, y de estar comprando esas partes y piezas, a alimentarse de manera saludable, buenas verduras, poco carbohidrato, variar las proteínas, no pasarte comiendo todos los días la misma proteína, sino pues un día en pollo, otro día pescado, otro día cerdo, otro día cármulos, cuando hay esa posibilidad, ¿no? Sí, pero a temperaturas, las diferencias fisiológicas son estables, ¿no? Significa que no se rompe, alegría. ¿Cómo se llegan a desnaturalizar las proteínas? Cuando pierden su función. Hay varias formas de que una proteína pierda sus funciones, pero la ruptura química del enlace peptídico, es ponerle ácido clorhídrico 6 molar en caliente, y ya con eso ve, le rompe, y mira, estos que estaban tan lindos aquí unidos, se rompen aquí y rompen. ¿De acuerdo? Desnaturalizar la proteína. Cuando se desnaturaliza una proteína es cuando, pues, se rompe, ¿no? Pierde su función. Bien, más del enlace peptídico. para romper ese enlace peptídico, pues, obviamente se utilizan enzimas también. O sea, ya te digo, todas esas reacciones bioquímicas, sea catabólicas o anabólicas, dentro de las células, se dan por presencia de enzimas. Entonces, aquí te estoy poniendo varios ejemplos de enzimas que rompen los enlaces peptídicos, ¿sí? Mira, que va a romper el enlace peptídico aquí, se rompe el peptídico, y ya tienes de nuevo, pues, los aminoácidos, las partes que formaron esto, ¿no? los peptídicos, ¿sí? Y pues, por ejemplo, se habla de tripsina, ¿no? Que es específica para las uniones de sinarginina, y esto lo encuentras en el sistema digestivo de muchos animales, ¿sí? Nosotros tenemos esto en otro sistema, ¿no? Tripsina. La quimiotripsina, fíjate, esta es parecida a la tripsina, pero rompe las uniones tirosina, triptofano, fenilalanina, leucina, y pues, ya está. La trombina, por ejemplo, mira, este rompe las uniones, ¿verdad? De la arginina, ¿vale? Y esto, pues, lo encuentras de la sangre, y esta trombina, pues, está asociada, esta proteína está asociada, es lo que es la carburación, y así puedo seguir con los ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, el enlace peptídico es un enlace estable, la respuesta es de ley, super estable, a temperaturas y pH fisiológicos. ¿Puedo formar yo enlaces peptídicos fuera de una célula? No puedo. ¿Por qué, profe? Porque la termodinámica le es desfavorable, ¿sí? ¿Qué más? Los aminoácidos se llaman aminoácidos cuando están solos, el instante en que reaccionan cambian el nombre a péptidos, ¿sí? Porque van quedando residuos de aminoácidos por la formación del enlace peptídico. Está explicado lo que son los monómeros, está explicado la planaridad del enlace peptídico, yo creo que ya lo tienes todo. Sí, para esta primera clase de lo que son proteínas ya lo tienes todo. ¿Sí? Ah, y hemos hecho una lista de, esto sí podrías partir de las diapositivas, y si quieres imprímete estas nombres, estas figuritas, imprímete, y los vas ahí como guardando, como apretiendo, ¿no? Sí, les recortas y les vas pegando en tu cuadernito, ¿no? Y si quieres, puedes ir pegando en tu cuadernito en función de las funciones que tienen, ¿no? Es decir, aminoácidos con cadenas laterales alifáticas, y pues haces el recorte y vas poniendo glicina, lanina, valina, leucina, y soleucina y prolina, y dices, ah, mira, todos estos tienen alifáticos, con cadenas laterales con hidróxido de azufre, serina y cisteína son las que tienen el azufre, y treorina, metionina, las que tienen el hidróxido, o con aromáticos, ferianina, tirosina, y tritofano, esto es como un ejercicio interesante, como para que te vayas aprendiendo, digamos, decir, sí, aprendiendo para que te vayas familiarizando con las tres letras, ¿no? La A, la A, D, etcétera, etcétera. Bien, yo pensaría que hasta aquí el día de hoy, chicos, para no llenarles de tanta información, sí, hasta aquí, cosa que ya podríamos hablar ya de otras cosas de las proteínas, básicamente, la estructura de las proteínas para nuestra siguiente clase, sí, bien, preguntas, dudas, bien, bien, en plena explicación que alguien me levantaba la manito, pero no, no, no le, no le doy la palabra porque estaba justo medio camino de la, de explicarles esto, Jorge David Andrade, bien. ¿Cómo está? Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta, no recuerdo en qué libro estaba, pero decía que no existe, o sea, que en la naturaleza la mayoría de, o bueno, todos, los aminoácidos son levógeros, ¿por qué no hay aminoácidos destrógeros en la naturaleza? Pueden existir, pueden existir, pero no forman parte de las proteínas, o sea, no, digamos que la evolución natural no les, no les eligió a los, a los, a los, a los dextrógeros, sino solo se quedó con los levógeros, y todas las proteínas están, en, en, fabricadas con los levógeros, eso es por evolución básicamente, porque acuérdate que, en, la suma de los aminoácidos va a, te va a dar proteína, y la proteína es proteína siempre y cuando tenga función, y si no tiene función no es proteína, sino es un conjunto de aminoácidos que han reaccionado a la empresa. No tengo una respuesta exacta, mi respuesta ahora es decirte, eso es por la, por la evolución, la naturaleza, el azar, eligió, de que pues los, todos los aminoácidos sean levóginos, L. Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? pues ya está como les digo ahí queda el día de hoy no hay preguntas espero que les haya quedado claro y nos vemos con ustedes chicos de Química Orgánica miércoles no, el jueves el día jueves nos vemos para más clases de Química Orgánica que tengan una buena tarde hasta luego gracias Inge hasta luego adiós